Música Me escuchan muy bien Que será la última vez Y ahí estoy A la venta de Estás Seca el revés Música 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 Siempre la misma es tu realidad Y ya estoy cansada de esperar A que tú salgas Y ya estoy cansada de escuchar Siempre la misma es tu realidad Porque yo ya no puedo más Porque yo ya no puedo más Y ya estoy cansada de escuchar Siempre las mismas mentiras Y ya estoy cansada de escuchar Y ya estoy cansada de escuchar ¿Alguien sabe de dónde salió esto? De México Más fuerte ya en Carlón